La encantadora del carnaval, Ana Líocas, sigue cautivando corazones y con los apasionados del volfeón ¿Dónde te has ido, amorcito? ¿Dónde te has ido, amorcito? Que no te he podido ver, que no te he podido ver Casi me he vuelto de pena, casi me he vuelto de pena Ya no lo vuelvas a hacer, ya no lo vuelvas a hacer Te alejaste de mi lado, te alejaste de mi lado Dejándome a mí solita, dejándome a mí solita ¡Ahora sí! Muchos consejos me daba, muchos consejos me daba Mi padre y mi mamita, mi padre y mi mamita ¡Eso sí! Pa, pa, con ganas Carlitos Villanueva y Gladys Chiclote Filadelfio Cruzado Teresa Ocas A gozar los carnavales Guillermo Guamán Benito Vera Y llegamos a Cochapampa, San Juan Florcita Primaveral y esposo Juan Carlos Bacón Si los dos lo conseguimos, si los dos lo conseguimos Una sorpresa de amor, una sorpresa de amor ¡Eso sí! ¡Ahora sí! Con tus besos y caricias, con tus besos y caricias Con tantísimo dolor, con tantísimo dolor Cuando nos enamoramos es una pura ilusión Y ya vienen meses, pasan y después la decisión Cuando nos enamoramos es una pura ilusión Y ya vienen meses, pasan y después la decisión ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! Para el engreído Yosimar Bacón Cuando nos enamoramos es una pura ilusión Y ya vienen meses, pasan y después la decisión Cuando nos enamoramos es una pura ilusión Y ya vienen meses, pasan y después la decisión ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Como baila Pablito Herrera! ¡Vamos Santos Alfonso II Rafael! Y ahora, Macarena, Soria, Julio II Alcántara, Antonio Durán, Vilma Cholán, por el barrio Santa Elena ¡Y ahora! Gracias.